Hoy, los mejores jóvenes reposteros del país están reunidos para una gran competencia. Es una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida. Son juzgados en su presentación, sabor y creatividad. Estos chicos tienen habilidades increíbles que tienes que ver para creer. Ve cómo ellos se destacan para crear los mejores profiterones. Pequeños reposteros. Hoy, solo aquí en Food Network. ¡Gracias!